Es decir, las vacunas van a funcionar con ella o no. Estamos justamente del otro lado con Gregorio Idaola, director del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur. Bienvenido. Gregorio. ¿No nos escucha? Buenas. ¡Eso! Ha sido como escuchar la voz desde el paraíso, de los problemas que hemos tenido con esta entrevista. Estoy, estoy. Bien. ¿Qué podemos decir de esta cepa británica, esta mutación? ¿Era esperable? ¿Es algo tan preocupante como a veces es presentado? ¿O es simplemente una nueva mutación de un virus que se supone que muta como todos los virus? Uf. Bueno. Casi. Casi. ¿Nos escucha, Gregorio? Hola. 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 Bien. Sí, te escuchamos, Gregorio. Ah, perfecto. ¿Tú escuchaste la pregunta? No, no, se me congeló la imagen y... Pero ahora parece que estoy bien. Te preguntábamos, esta mutación británica que es el centro de las noticias, ¿qué tan importante es? ¿Qué tan preocupante es? ¿Es una cosa que debería preocuparnos? ¿O es simplemente una mutación más de un virus que muta como todos los virus? Bueno, la preocupación existente hoy en día acerca de esta nueva variante viene dada por haber observado, sobre todo en el Reino Unido, un gran aumento de la frecuencia de aparición de esta variante en los casos que se monitorean constantemente en ese país. Entonces, en realidad lo que nos preguntamos es por qué esta variante comenzó a circular cada vez con más frecuencia. Esto quiere decir que se ha comenzado a detectar como la causante de cada vez más casos. Y bueno, eso despertó el interés y la preocupación de autoridades y también de científicos para tratar de determinar si esto se debe simplemente a circunstancias epidemiológicas y ambientales, digamos, o si realmente se debe a que esta mutación, o mutaciones, mejor dicho, porque son varias, han causado un cambio en el comportamiento biológico del virus. Esa es la razón por la cual esto ha cobrado tanta notoriedad en estas semanas. ¿Y hay una respuesta para esa pregunta? Aún no. Bueno, desde el punto de vista de la evidencia que se tiene hasta la fecha, la única posibilidad que se maneja con mayor criterio, digamos, es la de que esta variante podría ser más transmisible. Eso a partir de las observaciones que se han hecho, como decía anteriormente, a raíz del aumento de su frecuencia, de la diseminación rápida que está teniendo también en otros países fuera de Inglaterra, pero nada apunta al momento como que esta variante pueda ser más peligrosa desde el punto de vista de la sintomatología que causa la enfermedad o la peligrosidad que puede tener de acuerdo a la severidad de la enfermedad que causa. ¿Y qué es más grave, Gregorio? ¿Que el virus, que esta mutación o esta variante del virus sea más viral o que sea más, que genere más daño en el organismo, digamos? Bueno, ambas situaciones son de cuidado, tanto si existiera o si se confirmara que esta variante tiene un mayor poder de transmisión, como si eventualmente surgiera una variante que fuera más virulenta. Pero desde el punto de vista del control, tal vez es preferible tener una variante que se transmita más pero que cause una enfermedad no tan severa, porque el hecho de tener más casos de una enfermedad severa implica que, por ejemplo, pudiera haber mayor saturación del sistema asistencial porque, estamos hablando hipotéticamente, podrían haber más personas que requieran de cuidados intensivos, por ejemplo. Entonces, es preferible que estar ante una variante que sea más transmisible, tal vez, y no más virulente. Para ponerlo en contexto, ¿cuántas cepas, desde que se detectó la primera en los mercados de Wuhan, cuántas cepas se han detectado hasta el momento? Bueno, eso nos lleva a hablar de un concepto un poco más grande, que justamente es el concepto de cepa, ¿qué es una cepa de un virus? Y, bueno, ahí hay distintas escuelas y distintas opiniones, pero básicamente uno define una nueva cepa de un virus cuando encuentra una variante de un determinado virus que cambia sus propiedades biológicas con respecto a algo que uno está midiendo. Puede ser la transmisibilidad, puede ser la virulencia, puede ser lo protectiva que es una vacuna contra esa variante, etc. Hoy en día, de coronavirus SARS-CoV-2, hablamos de que aún podemos tener una única cepa, porque ninguna de las variantes genéticas que se han detectado, desde que comenzó la pandemia hasta hoy, para ninguna de esas variantes genéticas se ha revelado un cambio biológico sustancial causado por las mutaciones que esas variantes justamente tienen. Entonces, llegado el momento que, por ejemplo, digamos, esta nueva variante que surgió en el Reino Unido, ¿cambió en su comportamiento biológico de alguna manera? Bueno, podríamos estar llegando a hablar de una nueva cepa, pero todavía son suposiciones o evidencias que no se han confirmado de forma absoluta y en el laboratorio con los experimentos que requieren para poder decirlo de forma 100% certera. Entonces, si hablamos de variantes genéticas, sí, se han detectado miles de variantes genéticas. De hecho, esta última que ha cobrado notoriedad, que surgió en el Reino Unido, es una de ellas. Nosotros en Uruguay hemos reportado anteriormente también la presencia de varias, varias, pero podemos hablar de miles. No quiere decir que sean cepas distintas. ¿La variante británica podría complicar el desarrollo o la efectividad de las vacunas? Que es la pregunta que todo el mundo se hace en estos días. Bueno, a priori es un poco también un poco vago decir que no tenemos información sobre eso, pero es realmente la verdad y eso obedece a justamente estar investigando sobre un virus que emergió en la población humana hace menos de un año o prácticamente un año y que toda la información que se va generando es prácticamente en tiempo real. Pero si cualquiera de las vacunas que hoy en día ya están disponibles a nivel comercial va a ser o no protectiva contra, por ejemplo, la variante genética que surgió en el Reino Unido, lo cierto es que hoy en día no lo sabemos, pero tampoco hay evidencia en contra de eso. Es decir, como les comentaba anteriormente, Si no observamos que hay variantes genéticas que causen un comportamiento biológico distinto del virus es una especie de tranquilidad, entre comillas, por el momento de que las vacunas que se han desarrollado serían protectivas contra todas las variantes que hoy conocemos. Si es de atención el hecho de que las mutaciones que definen a esta nueva variante británica se encuentran fundamentalmente o en su gran mayoría en una porción del genoma del virus que contiene la información para producir la proteína que se llama espícula o S que es la proteína que interacciona con la célula humana y es como la llave que hace que la célula humana se abra a la infección del virus. Entonces, esa proteína también es en la que están basadas muchas de las vacunas que hoy en día están siendo distribuidas. O sea, las vacunas generan inmunidad contra esa región del virus. Por tanto, si esa región del virus cambia potencialmente en algún momento podría pasar que una vacuna pierda eficacia contra alguna variante del virus que tenga demasiada alterada esa estructura que es efectivamente la que la vacuna reconoce. ¿Y esa variante genética que se detectó en la variante británica ya se había detectado en otras de las variantes genéticas que han detectado en esas miles que vos mencionabas que ya se han descubierto? ¿O es la primera vez que lo encuentran? No, previamente a la aparición de esta variante británica sí se habían detectado otras variantes en esa misma región del virus en esa región del genoma que es la proteína... O sea, perdón, es la región del genoma que produce o que tiene la información para producir la proteína S. O sea, ¿no sería una novedad de esta variante en particular? Es una mutación específica, es decir, es un lugar que cambia, que no había sido detectado, que cambiaba antes, pero en el contexto de la región de esta proteína que la célula humana reconoce y se da esa interacción que permite que el virus entre sí, se habían detectado otras mutaciones similares. De hecho, previo a la aparición y a que esta nueva variante británica copara la atención de todo el mundo, se estaba hablando de otra variante que no tomó tal notoriedad, pero sí fue muy estudiada, que es una variante que técnicamente se denomina D614G, que eso es el nombre de una mutación que la define, y esa variante fue la que básicamente sustituyó al resto de las variantes genéticas que estaban circulando en el mundo en un tiempo muy corto. Surgió en China, después pasó a Europa, de ahí se diseminó a Norteamérica y de ahí a todo el mundo. Y hoy en día esa variante circula en todo el mundo en gran frecuencia. Y también hay estudios que mostraron en el laboratorio que esa variante previa podía llegar a tener una capacidad de transmitirse también un poco más alta que las variantes previas. Gregorio, ¿cómo? Perdón, terminá. Sí, sí, sí. No, que no es la primera vez que estamos ante una situación similar, pero sí es una situación que seguramente se va a seguir repitiendo porque es inherente a la capacidad natural de los virus de mutar y de cambiar, pero bueno, hay que tener un ojo arriba de eso y esperar los resultados confirmatorios que determinen de qué estamos hablando. Claro, en definitiva monitorear el virus constantemente. ¿Y cómo estás analizando las cifras a las que se están reportando del Sistema Nacional de Emergencias aquí en Uruguay en las últimas semanas? ¿Y qué expectativas o miedos tenés de cara a la temporada de verano? Y bueno, en realidad sí, estamos siguiendo de cerca, sobre todo a partir de estas semanas previas que comenzamos claramente en una fase de crecimiento exponencial. Y eso fue justamente asociado a la aparición de esta nueva variante, lo que nos llevó a continuar haciendo los estudios genómicos de casos que se han reportado aquí en Uruguay. Eso recientemente nos llevó a todavía poder decir que, al menos nosotros no hemos encontrado en Uruguay esta nueva variante, porque de los casos que nosotros hemos analizado, de hecho terminamos un estudio ayer que abarcó casos que se reportaron en Uruguay entre septiembre a diciembre, y en esos casos aún no encontramos la presencia de esta variante británica. Como ustedes adelantaron, en Chile ayer se reportó el primer caso, y entonces es esperable que en algún momento la encontremos. Nosotros vamos a seguir haciendo esa vigilancia activa, porque justamente la encuentra el que la busca, y el Reino Unido encontró esta variante porque tiene una búsqueda y vigilancia activa y súper, súper, súper extensiva en lo que es todo el país. Pero volviendo a lo que son los casos acá en Uruguay, obviamente que esta situación no es la que queríamos llegar en este momento del año. Eso obviamente se ha repetido durante todos estos meses. Nos gustaría que justamente en estos meses que son de vacaciones, de gente que sale, que se mueve, la situación epidemiológica sea otra. Y bueno, nosotros estamos aportando desde nuestro área de trabajo, que justamente es la parte genética y genómica, el poder monitorear lo que pasa y advertir si existe la presencia de alguna variante, ya sea que se haya reportado en otra parte del mundo o que haya surgido aquí en Uruguay y que requiera atención. Gregorio, se nos fue el tiempo, pero una precisión que me quedó colgando. ¿Cuáles son las vacunas que trabajan sobre esa área del virus y las que podrían ser eventualmente las que se compliquen más con esta variante británica? Y por ejemplo, una de ellas es la de Pfizer, que justamente la tecnología de esa vacuna hace que nuestro propio cuerpo produzca una parte del virus que justamente es esa parte de la proteína S o espícula que al producirse en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune logra reconocerla y generar anticuerpos que luego ante una eventual infección con el virus natural, esos anticuerpos reconocen al virus y hacen que las células de nuestro sistema inmune lo eliminen o lo inactiven. Pero hay algunas otras que también están enfocadas en esa parte del virus que es la espícula porque justamente es una de las partes del virus que son claves en el reconocimiento con las células humanas, que es como el primer paso de esa llave cerradura para desbloquear el ingreso del virus a la célula. Gabriel Viraola, director del Laboratorio de Genómica Bicrobiana del Instituto Pasteur, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes y bueno, disculpas, pido disculpas en vivo por la semana pasada, pero voy a confesar que había apagado todas las alarmas del celular en Navidad y no las volví a prender. Lo bien que sí. Son cosas que pasan. Lo bien que sí. Valió la pena la entrevista. Buen año, Gregorio. Igualmente para ustedes y a las órdenes. Gracias. Muchas gracias. Facu, tenemos...